Yo creo en las promesas de Dios Yo creo en las promesas de Dios Yo creo en las promesas de mi Señor Si soy fiel en lo poco, Él me confiará más Si soy fiel en lo poco, mis pasos guiará Si soy fiel en lo poco, Él me confiará más Si soy fiel en lo poco, mis pasos guiará Yo creo en la misericordia de Dios Yo creo en la misericordia de Dios Yo creo en la misericordia de mi Señor Yo creo en la misericordia de Dios Yo creo en la misericordia de Dios Yo creo en la misericordia de mi Señor Si soy fiel en lo poco, Él me confiará más Si soy fiel en lo poco, mis pasos guiará Si soy fiel en lo poco, Él me confiará más Si soy fiel en lo poco, mis pasos guiará Si soy fiel en lo poco, Él me confiará más Si soy fiel en lo poco, mis pasos guiará Si soy fiel en lo poco, Él me confiará más Si soy fiel en lo poco, mis pasos guiará